Deja de fingir, deja de actuar, que como actriz te ganas un Oscar En The Crew yo te vengo a cantar, a ti mi gal, a ti mi gal Pero que te pasa ya, deja de fingir, andas con él y en el pan de mi Porque le engañas y te mientes tú así, y no aceptas que a quien ama acepta a mi Pero que te pasa ya, deja de fingir, andas con él y en el pan de mi Porque le engañas y te mientes tú así, y no aceptas que a quien ama acepta a mi Ya tiene tu cuerpo, pero no tu corazón, y yo estoy orgulloso de ser dueño de tu amor Transformo yo tus anchas de placer a una pasión, satisfaciendo entonces lo que él nunca empezó Por eso yo no comprendo porque tú sigues con él, y te degrada simple por ser tú una mujer mi gal Por eso cuando decidete de una vez, y acaba con esta angustia que me va a enloquecer Pero que te pasa ya, deja de fingir, andas con él y vienes con de mi Porque le engañas y te mientes tú así, y no aceptas que a quien ama acepta a mi Pero que te pasa ya, deja de fingir, andas con él y vienes con de mi Porque le engañas y te mientes tú así, y no aceptas que a quien ama acepta a mi Lo tuyo y lo de él es económico nada más Y sabes que lo nuestro va mucho más allá Del oro, riqueza, de lo que puedan darte Porque yo soy el que en la cama te comprase Atrévete a decirlo, rompe ya esa doble pila Hazle saber que el amor es más que un bolívar No te ribajes ante él, ante él Él no te ama, muere, no, no, no Pero qué te pasa, ya déjate fingir Andas con él y vienes con de mí Porque le engañas si te mientes tú así Y no aceptas que a quien amas es a mí Pero qué te pasa, ya déjate fingir Andas con él y vienes con de mí Porque le engañas si te mientes tú así Y no aceptas que a quien amas es a mí Pero 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 que a quien amas es a mí